Nos hemos trasladado hasta el distrito del Tambo, donde el día de hoy, pobladores están realizando una movilización. Varios de ellos son trabajadores de construcción civil. Como se conoce, se tenía previsto para hoy esta marcha que nació desde el Estadio Mariscal Castilla y se dirige al centro de nuestra ciudad de Huancayo. Todo ello en rechazo al gobierno actual de Dina Aboloarte. Recordemos que para mañana también está previsto otra movilización por parte de los obreros de construcción civil y el pliego de reclamos para mañana es un aumento salarial. Estamos saliendo con la construcción civil para reclamar sus derechos, que tengan la oportunidad de tener, de trabajar ocupados, que les suban el sueldo y que se vaya la presidenta y el Congreso, que llamen a nuevas elecciones. Es una presidenta mentirosa. Por eso queremos corruptos conjuntamente con el Congreso de Poder Judicial. Por lo tanto queremos que renuncie, que se vaya, que sea honesta. Como el Congreso se está viendo el voto de confianza, hemos querido salir a las calles con los obreros de construcción civil y que estamos pidiendo que se cierre este Congreso, que renuncie Dina Aboloarte. No creemos en este Congreso corrupto, repudiado por todo el país y las luchas en las calles. Será para que Dina Aboloarte renuncie y convoque adelanto de las elecciones para superar esta grave crisis política que lo pagan los millones y millones de peruanos. Vamos a hacer un plantón en el gobierno regional para decirle al gobernador actual basta ya estar sometido en las faldas de Dina Aboloarte y que empiece a gobernar. Sosimo Cárdenas ha sido elegido para ser gobernador, no para estar en campaña política electoral pensando en las elecciones nacionales o generales cuando ni siquiera a 15, 16 meses de gestión no puede solucionar los problemas de las nueve provincias de la región Junín. Por eso este gobierno regional también está desacreditado. Un gobierno regional subido a la corrupción. Un gobierno regional con más de 30 procesos por lavado de activos, por corrupción. Por eso el pueblo también sale a las calles para decirle que este gobernador comience realmente a gobernar junto y al lado de su pueblo. Mañana hay otra movilización, estaré participando en la ciudad de Lima. Justamente, básicamente la presentación del pie de reclamos de construcción civil. Más allá de la lucha reivindicativa, el día de hoy hemos salido a la lucha política para confrontarle al Congreso, a la presidenta, de que estamos totalmente decepcionados. El pueblo pide que se vaya de enaboloarte.